Inicialmente, antiexplosivos, decenas de policías en un sector súper exclusivo de Bogotá, que era en la localidad de Suba. Cuando llegamos a verificar un carro sospechoso, perros antiexplosivos, comenzamos a indagar con las autoridades y nos dijeron que no, que simplemente era un simulacro, que estaban haciendo un ejercicio con la policía, pero comenzamos a indagar internamente y encontramos otra versión. Aquí está lo ocurrido en el barrio San José de Bavaria, en el norte de Bogotá. Tensión en un exclusivo barrio de la localidad de Suba. Antes de la medianoche, varias calles del barrio San José de Bavaria estaban acordonadas. Un vehículo con vidrios polarizados y sospechoso de tener explosivos, estaba en uno de los antejardines de las casas del sector. En el sitio quedan las residencias de altos mandos de la policía y la procuraduría. Decenas de policías alertados estuvieron por toda la zona. El grupo de antiexplosivos llegó al punto y con sus caninos inspeccionaron el vehículo. Después de verificarlo y ya cuando el reloj marcó las 12 y 5 de la madrugada, se escuchó el fuerte estruendo. Una detonación controlada que dejó a más de uno despierto. Según el subcomandante de la policía de Suba, no había nada en el carro y todo se trató de un simulacro. Lo que no quedó muy claro fue el por qué el supuesto ejercicio de los uniformados lo hicieron en el barrio Estrato 6, a la medianoche y con detonación a bordo. El Ojo de la Noche conoció que el vehículo fue dejado en el sitio horas antes y por cuatro hombres que luego se marcharon en otro carro de color rojo. Una situación que para muchos fue de peligro por la zona donde se encontraba. Fue allí donde la situación se aclaró y la oficial de turno de la policía confirmó lo que sabíamos desde temprano. Verifica el vehículo, se hace necesario romper uno de los vidrios para poder verificar la parte interna del mismo, en donde se descarta por completo presencia de material explosivo y se solicita la unidad de tránsito con el propósito de retirar el vehículo del lugar. Al final y luego del gran despliegue, una gran duda quedó en el ambiente. ¡Suscríbete al canal!